Y nuevamente Los Ruris Así, así, así mi amor Chulo pena tú me has dado Y yo tan enamorado Tanto, tanto he llorado Pero tú no me has mirado Pero el tiempo está pasando Yo no puedo esperarte Dame un poco de esperanza Que me muero por amarte Amame Un poquito amame Amame Dale luz a mi corazón Amame Un poquito amame Amame Dale luz a mi corazón Amame mi amor Amame 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 Solo pena con mi estado, yo tan enamorado Tanto tanto he llorado, pero tú no me has mirado El tiempo está pasando, yo no puedo esperarte Dame un poco de esperanza, que me muero por amarte Amame, un poquito amame Amame, dale luz a mi corazón Amame, un poquito amame Amame, dale luz a mi corazón ¡Ay! ¡Con sabor! Amame, un poquito amame Amame, dale luz a mi corazón Amame, un poquito amame Amame, dale luz a mi corazón Amame, dale luz a mi corazón Amame, dale luz a mi corazón Gracias.